La rivalidad del Barça y el Lyon es difícil de explicar fuera del contexto del fútbol femenino y fuera del contexto de final de Champions. ¿Cómo se lo explicas a alguien que no sabe de eso? Bueno, al final nuestro equipo masculino ha tenido muchos éxitos a lo largo de su historia, quizás en el fútbol masculino el Lyon no ha tenido tantos éxitos como sin nuestro club, pero en el equipo femenino el Lyon es uno de los mejores equipos de toda la historia y su palmarés lo dice. Entonces esa rivalidad en el fútbol femenino sí que existe precisamente por eso. Al final nosotras llevamos en los últimos años una racha muy buena, al menos en cuanto a alcanzar finales en la competición europea y ellas son el equipo que más Champions han ganado. Entonces nosotras desde nuestro equipo el objetivo es alcanzarlas, conseguir algún día ser nosotras las que más Champions tengamos. La teoría del 3, la tercera vez que te enfrentas al Lyon en una final de Champions, ¿qué hace esta final diferente a las otras? Bueno, al final no creo que haya nada diferente o nada determinante, simplemente es que es una final como todas las anteriores y como tal será una final complicadísima, sea el Lyon o hubiera sido otro equipo. Una final de Champions es lo más complicado que te puedes encontrar a nivel de clubes. A principio de temporada os pregunté quién sería el rival perfecto para vosotras en una final de Champions y casi todas dijeron pues el Lyon. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que ibas a jugar al Lyon contra el Lyon en una final de Champions? No, y un poco igual que si hubiera sido el París. Al final el objetivo era que nosotras estuviéramos allí y obviamente juegas contra un equipo y hay que darle la importancia justa y necesaria a ese equipo, pero confío en que si nosotras estamos acertadas, trabajamos, llevamos bien el plan de partido y estamos mentalizadas y focalizadas y fuertes psicológicamente y físicamente. Creo que somos un equipo único y yo creo que también hay que empezar esa final pensando así, que ya lo hacemos, que tenemos confianza en nosotras mismas y que sabemos que a pesar de lo que has dicho que en las otras dos finales que nos hemos enfrentado no hemos conseguido ganar, en el fútbol no se vive de lo que ha pasado en los otros partidos, sino en el que va a pasar en el siguiente. Y en este partido vais a estar en casa en España con mucha gente de toda afición viajando a Bilbao, va a llenar el estadio. ¿Cómo te sientes sabiendo que vas a tener tanto apoyo? Pues desde el momento que salió, que la ciudad que organizaba la final era Bilbao, era en Chambamés, ya se notaba, ibas por la calle y ya, venga, tenemos que estar en Bilbao, venga, no sé qué. Y ahora que ya estamos en Bilbao, casi cada persona que te cruzas dice, nos vemos en Bilbao. Entonces no me quiero ni imaginar cuánta gente se va a desplazar a Bilbao. Y nosotras estamos súper agradecidas. Siempre he dicho que la afición nos ayuda muchísimo a confiar en nosotras mismas, a empujarnos durante los partidos en los malos momentos. Y creo que es algo único en el mundo, que el equipo femenino tenga prácticamente la misma masa de aficionados que un equipo masculino que al final lleva muchísimos más años de historia. San Mamés, obviamente es un estadio, bueno, para mí es hermoso, es un estadio bastante especial para la gente de Bilbao, que se vive el fútbol un día de partido ahí, es brutal. ¿Cómo va a ser para ti llegar a Bilbao y sentir esas sensaciones de toda la gente que está ahí, el ambiente? ¿Vas a poder disfrutar o vas a estar muy enfocada en partido? No, a ver, mi trabajo es estar enfocada. Pero también es verdad que hay momentos que, o sea, tú donde tienes que llegar enfocada al 100% es en el momento que pita la árbitra, ¿no? Y todo lo que haces durante, pues que te ayude a estar ahí al 100%. Entonces hay momentos de todo, hay momentos de ver la familia, hay momentos de sentir como esa magia del ambiente, hay momentos de estar pensando en el entrenamiento prepartido, o sea, hay momentos de todo, pero estoy segura que será un partido súper especial. San Mamés es precioso, las veces que hemos jugado ahí me ha encantado, aunque estaba más bien lleno de aficionados del Athletic, pero cuando, que también son una afición súper especial, y cuando cantaban cómo rugía el estadio, y si tengo que visualizar el partido del 25, lo visualizo así, pero con las gradas llenas de culés. Claro, va a ser como un Camp Nou en San Mamés y en Bilbao, porque va a estar llena de ficción, va a ser tu casa, en teoría. O sea, para ti, ese momento de saltar al campo, o sea, si te lo imaginas, saltar al campo con toda tu afición en San Mamés, ese momento para ti, ¿qué piensas? ¿Te borras toda la mente? ¿Estás disfrutando ese momento, aunque sea cinco segundos? ¿Cómo es para ti ese momento de saltar al campo? No, en ese momento seguramente ya esté pensando solamente lo que pasa dentro del terreno de juego y no le agrada. O sea, me suele pasar y ya luego me doy cuenta cuando ha terminado el partido de todo lo que ha sucedido alrededor. Pero en el momento suelo estar focalizada en el juego. ¿Y qué importancia tiene esto para el club, para ti, para la afición, ganarle al Lyon en San Mamés? Bueno, no tanto ganarle al Lyon, sino ganar nuestra tercera Champions. Al final es nuestro objetivo. El objetivo desde que empezamos esta temporada era ganar todos los partidos de Champions, independientemente de quién sea el rival. Evidentemente contra el Lyon, por lo que he dicho, por la historia que tiene en la Champions, por todos los años de buen trabajo que lleva, pues tiene como ese aliciente que juegas contra el equipo que más competiciones europeas tiene. Pero al final el objetivo sigue siendo el mismo, que es ganar la tercera. El objetivo de MTE estáis para ganar cuatro trofeos esta temporada. Tú, la confianza que tienes dentro del vestuario, que eres una de las capitanas, ¿qué le dices al equipo? Cada vez que vas a un partido que tiene tanta importancia, ¿qué le dices al vestuario? No, depende de cómo esté el equipo, del momento, incluso de la semana, de los entrenamientos, de muchas cosas. Pero al final tenemos la suerte de tener un vestuario que prácticamente todas las jugadoras tienen mucha experiencia en partidos donde hay mucha presión, donde lo que es una final de Champions, que un detalle te marca la diferencia, hace que caiga a tu favor o en contra, y más en partidos de este tipo de altísimo nivel, y que te enfrentas a grandísimas jugadoras y a una grandísima entrenadora. Simplemente es conocer un poco al equipo, a la jugadora y, bueno, depende cómo ajustar el mensaje o incluso no tener que decir nada, sin palabras, a lo mejor es un gesto, depende, depende mucho de todo. Y última pregunta, un detalle para ti, yo sé que a mi habilite te gusta bastante como jugadora cuando eras más joven, por decir, enfrentarte al equipo de ella, obviamente que es asistente, ¿es algo especial para ti cuando reflexionas de cuándo te gustaba como jugadora y a dónde estás tú ahora? Bueno, siendo honesta, creo que prefiero enfrentarme a ella, que ella esté en el banquillo como asistente que en el campo, porque era increíble, lo hacía prácticamente todo perfecto, entonces prefiero que no esté en el campo y que siga en el banquillo como entrenadora, pero sí, disfruté mucho cuando jugué contra ella en los inicios como jugadora en el Barça y luego también cuando nos enfrentamos en las finales y ahora casi que prefiero que esté en el banquillo. Gracias por ver el video.